Si crees en mi, no te pagaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré Al amanecer esta canción te hará recordar todo mi amor Hoy estoy allí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar Y nadie más que tú, llena a mi insistir, siento tu presencia, aunque el gozo está, está, está Juntos compartir, y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es graciosa a ti, y porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Cuando te conocí, yo me enamoré Con amor profundo esperé No existen palabras, y cómo definirlo Con una mirada fe, que nace el amor, amor, amor Juntos compartir, y juntos vivir Estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es graciosa a ti Y porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Como dice Venezuela Que va a pasar sin la envidia Y otros que deben destruir lo que ha nacido en mí Y ya, escucho que otros dicen Por la misma envidia, que a mi lado no serás feliz Después que ese envidia, me voy a ir Porque no sabes que siento por ti Lo grande es este amor que llevo dentro de mi Para toda mi familia mi canción te recordarás con pasión recuerda que te acepto vivir de nuevo para mí no eres un juego recuerda que te hará feliz si crees en mí báinalo oye que río súbate ajá vamos que quede yo no te fallaré y juntos compartir la alegría de vivir si crees recuerda que cuando escuches mi canción te recordarás con pasión yo no te fallaré yo no te fallaré los he hecho vivir de nuevo tú para mí tú eres un juego recuerda que porque te amo por Dios grande y grande y juro que voy a hacerte feliz tú 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 tan fuerte un aplauso un aplauso un aplauso que va a hacer la liga seana ¡Gracias!